Con más de 25 años de carrera, Gonzalo Ceja, músico e investigador de las culturas prehispánicas e indígenas, ofrece conferencias y conciertos didácticos con lo que pretende sensibilizar al público sobre la importancia de conocer, valorar y conservar el patrimonio lingüístico nacional. Para el cantautor, la importancia de preservar los idiomas originales no es solo por cuestión estética o de moda, se trata de resaltar una herencia lingüística milenaria. Ha desarrollado un concepto denominado sonoridad prehispánica, con instrumentos originales y réplicas de los utilizados por los pueblos originarios de México. La canción La Lengua está incluida en el libro de texto gratuito de formación cívica y ética de sexto año de primaria. Utiliza la expresión no te hagas guaje como un exhorto para que se aprecien los idiomas indígenas. Gonzalo asegura que las lenguas indígenas tienen una fuerza actual muy importante y aunque aprenderlas es complicado, le atrae la idea de entender al mundo a través de ellas. Con información de Gerardo Avendaño, Notimex.